Hola, ¿sabías que en Finlandia los bebés pasan sus primeras semanas durmiendo dentro de una caja de cartón? Bueno, pues una caja muy similar podrían comenzar a recibir las familias que van a tener bebés en Irlanda. Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticias en Irlanda hoy, lunes 13 de junio. El Reino Unido da a conocer hoy la ley que podría habilitar a sus ministros a modificar partes del Protocolo de Irlanda del Norte. El Protocolo de Irlanda del Norte es el documento que regula las relaciones entre la Unión Europea, Irlanda y el Reino Unido, después de que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, del famoso Brexit. En Irlanda están diciendo que esto viola las leyes internacionales, viola el protocolo que ya está negociado y aprobado por el gobierno del primer ministro Boris Johnson. El primer ministro Johnson dice que hay que hay que modificarlo, pero esto además son modificaciones que ha pedido también el principal partido unionista de Irlanda del Norte, los que abogan por seguir bajo el mando británico. Este partido unionista quedó de segundo en las elecciones de mayo. Debería formar gobierno con el partido ganador de esas elecciones, que es el principal partido republicano, que aboga por la unidad de Irlanda, pero se niegan a hacerlo hasta que no se modifique el protocolo. Lo cierto es que Londres con esta jugada amenaza con molestar a la Unión Europea, ya está creando reacciones fuertes de parte de Irlanda y a los propios unionistas, a los que dice que va a ayudar con estas modificaciones al protocolo, porque los unionistas dicen que no es suficiente y esto supondría que todavía no va a haber gobierno en Irlanda del Norte. Bueno, cerca de mil familias refugiadas de Ucrania se quedarán sin alojamiento dentro de unas seis semanas. Esto porque se vence el contrato que tiene el gobierno con los hoteles y va a haber más o menos 3.400 personas que no van a tener donde quedarse. Los bebés de Irlanda van a recibir un paquete de bienvenidas. Este paquete de bienvenidas va a ser una caja que va a contener pañales, tira leche, cobijas y demás. Como les decía al principio, se hace algo similar en Finlandia. No han aclarado aquí en Irlanda si esa caja también va a seguir, va a servir como cuna. Lo cierto es que la de Finlandia se usa desde hace como 70 años y es lo más normal del mundo que las familias finlandesas utilicen esa caja como una cunita, al menos durante las primeras semanas de cada bebé. Y un par de noticias más. Robbie Williams anuncia que estará en Dublín en octubre. Así que ya se pueden comprar las entradas a partir de esta semana. Y uno de cada tres jóvenes que consumen alcohol tiene trastornos, tiene problemas con la manera de consumir alcohol aquí en Irlanda. Esas fueron las noticias de hoy. Nos vemos en otro TikTok. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!